Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de segundo de bachillerato perteneciente al bloque efecto fotoeléctrico y al temario de estructura de la materia. El ejercicio dice así. Un haz de luz monocromática de longitud de onda en el vacío de 450 nanómetros incide sobre un metal cuya longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico. Este 612 nanómetros determina, apartado A, la energía de extracción de los electrones del metal y apartado B, la energía cinética máxima de los electrones que se arrancan del metal. Bien, para el apartado A nos pide la energía de extracción. Si utilizamos la ecuación de Plan, donde la energía es igual a la constante de Plan por la frecuencia y como sabemos, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda pues si sustituimos aquí, esto es un total que nos da que la energía es igual a la constante de Plan por la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda. Si sustituimos el dato de la longitud de onda umbral, tenemos que la constante de Plan que es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundos por la velocidad de luz que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundos a la menos 1 dividido entre la longitud de onda que la pasamos ya a metros es decir, son 612 nanómetros y la pasamos a metros 612 por 10 elevado a menos 9 metros esto es un total que la energía de extracción es igual a 3,25 por 10 elevado a menos 19 julios. Bien, si pasamos al apartado B en el que nos piden energía cinética máxima si utilizamos las fórmulas del efecto fotoeléctrico sabemos que la constante de Plan por la frecuencia es igual a la constante de Plan por la frecuencia inicial más la energía cinética de donde dejamos la constante de Plan por la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda pues bien, si sustituimos 6,63 por 10 elevado a menos 34 por la velocidad de la luz que es 3 por 10 elevado a menos 8 dividido entre la longitud de onda, en este caso la de 450 en el vacío 450 por 10 elevado a menos 9 igual a la energía de extracción que hemos calculado antes 3,25 por 10 elevado a menos 19 más la energía cinética si sustituimos si calculamos la energía cinética lo pongo aquí es igual a 1,17 por 10 elevado a menos 19 julios Bien, y hasta aquí el ejercicio si os ha gustado visitar Institute donde veréis una gran cantidad de ejercicios Un saludo un saludo gracias 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 y gracias gracias Stacy gracias y gracias gracias ничего